Comisión Municipal de Procesos Internos de la Convocatoria para la Selección y Postulación de los Candidatos Municipales Propietarios y CISO 1 de Manuel de la Unidad Sol extiende la presente constancia de mayoría al ciudadano licenciado Mario Frances Chama Villa que lo acredita como candidato a Presidente Municipal Propietario por el municipio de Colipa del Estado de la Cruz. ¡Gracias! 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 El proceso interno para elegir candidatos a Presidentes Municipales Propietarios dio inicio con la expedición de la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el día 6 de abril del 2013. El procedimiento para la elección de los candidatos a Presidentes Municipales Propietarios es la convención de delegados que hoy nos ocupa. En cumplimiento a lo dispuesto por la convocatoria, el 16 de abril se realizó el registro de los aspirantes a precandidatos a Presidentes Municipales en las instalaciones del PRI Municipal en la ciudad de Vizal, Prueba de Cruz, cabecera del distrito. El día 23 de abril de la elección de la Comisión Municipal de Procesos Internos emitió el dictamen que otorgó el registro de procedencia solicitado para el municipio de Colipa. Finalmente, en esta fecha nos encontramos presentes para llevar a término el proceso interno de selección y postulación del candidato a Presidente Municipal en esta Convención Municipal de Delegados. Bienvenidos, delegados y delegadas a esta Convención Municipal. Siendo a las 5.45 horas del día que se actúa, se declara formalmente instalada la Convención Municipal y se da inicio a los trabajos de la misma. Doy cuenta que hasta este momento se encuentran presentes todos los delegados electos y acreditados según el recorte del registro de asistencia, por lo que se da inicio a los trabajos de esta Convención. Por lo que se les consulta a los presentes delegados. Emitan de forma económica, levantando la mano la expresión de su voluntad, quienes estén por la afirmativa de postular por nuestro partido como candidato a Presidente Municipal por el municipio de Colipa, al ciudadano licenciado Mario Brancés Chava Villa. Se aprueba la mano al partido revolucionario institucional la oportunidad que nos brinda a nosotros de los jóvenes, en la cual no solo tenemos el derecho de salir y votar, sino tenemos la oportunidad de salir y ser votados. Por otra parte, somos un municipio que no se tiende y que siempre busca la prosperidad. Así, es como debemos resaltar el diálogo del primer prista de Veracruz, el gobernador Javier de la ciudadano licenciado. Y que también presente el día de hoy, y amigo de todos nosotros, a nuestro alcalde, el ingeniero Jorge Hernández. Y cabe resaltar el liderazgo incluyente de nuestro Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por esas y muchas razones más, el triunfo es nuestro, con mi amigo Eves Carballo y con su servidor Mario Brancés Chava, este 7 de julio, ¡vamos, vamos a ganar! Desde esta semana, les manifesto y comparto con todos ustedes. Iniciaremos una campaña con mucha fortaleza, porque nuestro municipio merece estar mejor. Y estoy preparado para conducir estas transformaciones de manera organizada, porque lo he diseñado en un plan trabajado y sustentado en mejores servicios como el fondo, salud, educación, seguridad, asistencia social. Así como mayores apoyos para los sectores productivos, el medio ambiente, caminos rurales, puentes, electrificación, agua potable, entre otros. Así mismo, les manifesto que este plan de trabajo no está cerrado, sino por el contrario, está abierto a todas las aportaciones de los ciudadanos, para que juntos y unidos podamos integrar un programa de desarrollo municipal sustentado en el consenso ciudadano y que pueda llevarse a la práctica sin neutralización, sino con los logros y las nietas deseadas. A nuestros adversarios, desde esta tribuna, les digo que debemos competir, es cierto, pero yo no busco la confrontación, no busco la agencia. La guerra de lodo que genera violencia y divisionismo se acabó. Yo busco el diálogo constructivo, las ideas, las propuestas que generan el bienestar para nuestro pueblo social, para hacer cada día de Colipa un mejor municipio.